Hola a todos y todas, hoy os traigo una pequeña review, en este caso va a ser de un iPad que me he comprado después de mucho ahorrar Lo tengo aquí preparado, primero deciros que me he comprado el iPad Air de 32 GB, que venía sin esta cajita Me compré el negro, nada, muy sencillito, venía, a ver si os voy a abrir bien, en esta cajita Y traía lo que era su cargador, con el cable para enchufarlo, a ver que lo coloque Dejaré aquí abajo en la cajita de información el iPad que yo me cogí, me lo cogí en la FNAF Aprovechando que me acumulaban un tanto por ciento de descuento la tarjeta Y me compré también a conjunto Me saldrá la funda con el teclado, que es este, de Kessington, para Ipacer Nada muy sencillito, venía así en esta cajita con su cable para cargar el teclado Es decir, que el iPad costaba 419 euros, los había más caros Este era el que tenía más memoria, el más simple y todo Y la funda me costó 89,99 Y bueno, lo tengo ya aquí el iPad Cerrado, nada, es así en esta fundita Muy mona, muy sencilla Así por delante Y luego lo abrimos Y yo todavía he configurado el teclado Y podemos usarlo Solamente con el teclado, así tal cual Bueno, deciros que tiene el botón de encendido Por este lado Lo podéis ver Si no me equivoco A ver, porque todavía no lo he capiscado mucho Sí, aquí está el botón de encendido Por ahí abajo veis el de los auriculares Por este lado el de carga Es el de arriba Y aquí abajo está también el de carga del teclado Sería nada, muy sencillito A ver si soy Porque yo os digo Lo acabo de empezar a usar Y todavía no lo controlo mucho Nada, sería así colocado Como os decía Funcionamiento igual que Funcionamiento igual que el Me saldrá que el móvil o que O que el Mac Muy sencillo Veis aquí Que el método de aplicaciones Es muy sencillo Con su barra fija debajo Podéis ver ahí Sus iconos igual Funciona genial Lo poco que me ha dado tiempo a probarlo Ya os digo Me tengo que hacer a él Aunque sea muy sencillo Me ha gustado bastante Y bueno Que esto me lo he comprado Sobre todo para el tema De que los viajes que hago a Madrid Aunque el Mac Pesa muy poco Prefiero algo más pequeñito Más sencillo Para trabajar y demás Y está genial Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas las redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!